¡Hola! Bienvenidos a todos a mi canal Bekido. ¿Cómo estáis? Hoy es de esos días en los que tengo la cara y yo un desastre. Como estáis viendo aquí, a mi amiga, esta es mi amiga la triste. Está muy triste ella porque está cansada. Entonces Bekido se levanta con unas ojeras que parecen dos parches, morados. Vamos a hacer un maquillaje efecto listo, vamos a quitarnos la arruguita de debajo de los ojos y vamos a darle luz a nuestro rostro. Pero una cosa, ¿tú te has suscrito a este canal ya? ¿Todavía no te has suscrito? ¡Suscríbete! Tienes que suscribirte. Así te enteras el primero de los vídeos que vienen porque además de suscribirte le vas a dar a la campanita. En esa campanita está tu felicidad porque así te enteras del vídeo próximo que llega antes que nadie. Y sin más señores, ¡vamos con el vídeo! Para comenzar voy a alisar un poquito el rostro, los poros abiertos con esa prebase de Kiko, la Skin Trainer CC Blue. Y para enlucir este rostro y ponerlo parejo, voy a utilizar lo primero este corrector, que es de la marca The Band, que es el Time Band, que es en el tono medio. Y con este elimino la parte dilácea de las ojeras. La camuflo bastante bien y lo utilizo de forma localizada sobre algunas manchas que tengo puntuales. Mi base va a ser una base especial para piel mixta, que es la base de Revlon, la Color Stay para piel mixta, como he dicho, en el tono 330. Y la voy a oscurecer un poco porque ahí estoy todavía muy morenita, con el Darkening Drops, que es un producto que se compra de la marca Catrice y que te oscurece tu base sin poner la naranja. ¿Vale? Y como veis ya el tono, pues me casa perfectamente. Simplemente lo repartimos ahí a puntito. Para extender la base voy a utilizar la brocha número 4 del set Smoke & Mirrors, que es el set este de color metalizado que compré de la marca BH Cosmetics. Es una brocha súper suave y deja todo muy bien repartido. Es un plus esta brocha, me gusta muchísimo. Muchísimo. Y nos aseguramos de que la base nos llegue por todas partes, la extendemos un poquito hacia el cuello. Y es el momento de empezar con nuestro lifting particular. Vamos a estar utilizando a modo de corrector iluminador el corrector Total Coverage Concealer de la gama Pro de BH Cosmetics en el tono 106. Utiliza una esponja, si quieres hacerlo con el mismo efecto que lo voy a conseguir yo, porque así vas a mover el producto de forma ascendente. Vas a moverlo muchísimo mejor en este paso que con una brocha. Vas a conseguir hacer como ese triángulo invertido, tocando la barbilla, iluminando, y a continuación tienes que sellar con un polvo translúcido. Lo que yo hago es poner mucho polvo. Mucho polvo para que poco a poco se vaya absorbiendo. Y lo estoy aplicando con la brocha 1005 de Maiko. Y ese polvo es New Dilution en el tono transparent de Catrice. Es un polvo sin color. No se va a quedar blanco, no os preocupéis. Hay que extenderlo sobre todo por la ojera, porque parece que una vez que lo absorbe la ojera ya no trae arruguitas. Para comenzar con el contorneado del rostro, voy a utilizar esa brocha que se llama Contour, que es para contorneado, que es de Primer, con el polvo número 4 de los que tiene Mercadona. El 4, el más oscuro. Con ella, pues hago los contornos, incluso por la nariz, por los laterales, para afinarla un poquito. Antes que se absorbe ese polvito, peino mis cejas con el peine de Real Techniques y las voy a retocar por donde tengo huecos y las voy a delinear un poco con ese lápiz de Catrice, que es el lápiz tip de Catrice, en el tono más oscuro de los que se venden. Aunque este tono no es muy oscuro. Y se me ha acabado y me ha dejado las cejas a medio terminar. Pero bueno, proseguimos, señores y señores. Vamos a tirar de nuestra magnífica paleta Zodiac de BH, que tiene unos colores preciosos. Tiene colores metálicos, mates y de todo. Pero vamos a empezar unificando el tono del párpado por debajo de la ceja, del hueso de la ceja, con ese tono que es rosita medio. Es un tono muy práctico para empezar a hacer el maquillaje y como quiero un maquillaje en tonos fríos, por eso empiezo por ese roso. Ahora voy a utilizar tono metalizado. Es un roso oscuro metalizado con su tono así, con tono lila, vamos. Tiene tono lila. Y se queda precioso. Y utilizo una brocha humedecida para aplicarlo. Para difuminar los bordes utilizo la brocha Morphe, que es una brocha de base redondeada, larguita, puntiaguda. Y vuelvo a utilizar otro tono metálico, que es un poco más claro, que es así rosa más clarito, para ponerlo en el centro del párpado móvil, para que se le dé también un poquito más de volumen al ojo. Voy a utilizar ese tono para iluminar un poquito por ahí por la zona más interior. Y voy a utilizar para la esquina interna, haciendo como el rasgado del ojo, una sombra negra. Con ese pincelito voy a tomar esa sombra metalizada para darle un poquito más de luminosidad al ras de las pestañas inferiores, hacia la mitad. Y es de Catrice también, ya estáis viendo que me gusta mucho Catrice, aunque esta máscara no sería mi preferida en el mundo mundial, porque es muy difícil de trabajar. Pero deja realmente unas pestañas excelentes, súper largas, súper gorditas y súper curvadas. Y para darle un tono rosita a las mejillas, tomamos un rosa liláceo que tengo, que es el taupe de los coloretes individuales de Mecha Revolution, y lo aplico con una brocha redondada suelta. Y luego voy a utilizar este spray fijador de NYX, que es el Dewy Finish, que es el que deja un poquito más de efecto más jugoso, porque el otro es más matificante, el de color negro, el mismo bote. Y así le damos un poco de hidratación al rostro después de tanto polvo. Y ahora, pues los labios. Voy a utilizar este tono, que lo utilizo muchísimo, llevo mucho tiempo con él y me encanta, porque no es rosa, ni tampoco es lila, es una entremedia, por tanto no es tan cursi para mí. Lo dejamos que segue, es de la marca Sleek, es precioso, y además es muy económico, son unos 6 euros. Y como topper voy a utilizar un brillo labial con un montón de glitter, que tiene unas micropartículas entre rosa y azul. Por tanto conseguimos otra vez un poquito el tono lila. Y para terminar, iluminador. De los dos tonos que hay de la marca W7, en ese tubito que viene, y es el que tiene el subtono más tirando a color champán. Hay otro que tira más a rosa, pero ese me parece que tiene un tono más neutral y a mí me gusta mucho. Y lo pongo, pues, en la punta de la nariz un poquito, y lo aplico así, calentándolo con las llamas de los dedos. Queda genial, el efecto es precioso, y ya está, hemos terminado. Os dejo con una fotillo. La discusión de todos los productos, los enlaces para que no os perdáis nada, está en la cajita de mostrar más debajo del vídeo. Compártelo, márcate un like, dale un me gusta, y suscríbete si no te has suscrito. Te espero en el próximo vídeo y te deseo feliz semana. Miles de besos, chao.